Y ya estamos con muchas visitas, tenemos allí visitas, se mantiene Carlos allí y está Jorge, que lo tenemos allí como para que ya inmediatamente entre en charla y en conversación con Santiago. Así que buenas noches Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto. Bueno, un gusto que estés con nosotros, Jorge, más conocido por la gente de La Plata y otros territorios por el PAMP. Bueno, alguna gente sabe, pero la mayor parte de la gente no, entonces vamos a ir interrogándote de cosas para vos por ahí básicas, pero para la gente probablemente nuevas. Tenés un cargo que es presidente del consorcio Puerto Quequén. Bueno, nos gustaría que nos dijeras cuál es la autoridad de aplicación de ese puerto y cómo es la composición de ese consorcio del puerto de Quequén. Bueno, describo un poquito la relativa importancia del puerto de Quequén. Nosotros en los últimos años tenemos un promedio de embarque de exportación, yo diría predominantemente granos sólidos y también aceite de soja y de girasol en el orden de los 7 millones de toneladas anuales. Tenemos cinco muelles de carga preparados para carga de grano y dos muelles preparados para importación de fertilizantes que es lo que se hace del lado necochea. Son tecnologías distintas, ¿no? Bueno, ese es más o menos el puerto hoy. El puerto está organizado desde el año 1992, que se dio la secuencia de la provincialización cuando se desarmó la Administración General de Puertos, que era el ente que regía todos los puertos de la Argentina, era un ente nacional, se cedió a las provincias, a las respectivas provincias, los puertos, entre ellos los puertos marítimos. A la vez que se cedió, en la provincia de Buenos Aires, concretamente, se votó una ley en la legislatura, que es la ley de creación de los consorcios de administración de esos puertos. En esa ley está el puerto de Bahía Blanca y nuestro puerto. Ese es un poquito el origen. La estructura organizativa del consorcio, la estructura dirigencial, la composición del directorio, está compuesto por ocho personas, dos de las cuales están previstos que sean de gremios vinculados a la actividad portuaria, después un miembro representando a la producción primaria de la región, siempre pensando en granos, ¿no? Después está la Cámara de Actividades Portuarias, la Cámara de Actividades Navieras y Afines, la Cámara de Concesionarios y Licenciatarios, la Cámara de Exportadores y la Cámara de Servicios Profesionales. Y hay un representante del municipio y el representante del gobernador, que es el presidente, que en este caso soy yo. Esa es un poco la estructura de máximo nivel del consorcio. Bueno, agrego una cosita más. Los mandatos de los directores, salvo el del presidente, que no tiene término, los mandatos de los directores duran tres años. Bien. Vos mencionaste los puertos de Bahía Blanca y Quequén, que serían los puertos de ultramar de la provincia, ¿no? Sí. Sí, sí, los puertos más chiquitos. ¿Y cuántos puertos provinciales hay? Porque hay en La Plata, San Nicolás, Zárate. Son como siete, creo, ¿eh? Arranca... El primero es San Nicolás. Sí. Después hay un puerto más chico, San Pedro. Está... Creo que el puerto de Olivos también es considerado... Si bien es un puerto deportivo, es un puerto del sistema de la provincia de Buenos Aires. Después está el puerto de Doxur, el puerto de La Plata, Mar del Plata, Quequén y Bahía Blanca. Bien. ¿Zárate y... Zárate no hay? No, no lo tengo registrado a Zárate. La verdad es que no conozco tanto el sistema fluvial, pero cuando ha habido reuniones de presidente de puertos, no hay nadie de Zárate. Bien. Este... Vos, este... Te quería consultar porque... Bueno, mi desconocimiento es grande, te lo aclaro, y no tengo fijada posición. Este... Y... Pero últimamente me llegaron noticias de que hubo actos o reuniones, por ejemplo, en una tuvo Pedro Peretti, en otras, otros. Y hablaban primero de... Corregime si estoy mal. Este... De una estatización del puerto y después, este... Otra estatización de los elevadores. ¿Cómo... De qué se trataría concretamente para clarificar a la gente? Sí, a ver, sí hay gente que empezó a llamar la atención, a intentar, bueno, lo están haciendo, de generar un debate alrededor del tema del puerto de Quequén, y sí, por ahí empezaron hablando de la estatización, reestatización del puerto. En realidad, el puerto, ya después de este proceso de hace 30 años atrás, no es una sola unidad. O sea, lo que sí está es el consorcio que vendría a ser el agente administrador del conjunto. Pero todos los actores económicos del puerto fueron obteniendo concesiones que muchas veces, por lo menos en un par de empresas, son de 35 años. Este... Y lo que sí está terminando es una concesión de un elevador. El puerto tiene tres elevadores. Tres sistemas elevadores. Uno es la vieja instalación de Junta Nacional de Granos, este... Que eso pertenecía al Estado Nacional, a AGP, y... Y bueno, se concesionó en el año 92, y ahora una concesión de 30 años que está terminando. Después está Asociación Cooperativas Argentinas, que es el segundo elevador, que... En antigüedad incluso, que no está dentro del recinto del consorcio. Está separado por el límite. Está, digamos... Las instalaciones de acá están a 40 metros del muelle, pero no están dentro de lo que es la superficie que se le concesionó, se le dio, se le cedió al actual consorcio. Este... Y se vincula con el muelle por dos cintas transportadoras. Este... Y después está la tercera instalación, que sí está dentro de los límites del consorcio, que es la empresa Sitio Cero, que empezó a funcionar en el año 2016. Este... Es muy nuevo. O sea, hay tres elevadores. Y terminada concesión de uno. Y ahí empezó, digamos, esta gente, empezó a llamar la atención. Incluso hay un proyecto de ley de una legisladora provincial, que es originaria de esta zona, aunque vive... Ella es diputada por San Vicente, pero es originaria de Cádiz de Cochea, la diputada Natalia Sánchez Jauregui, que presentó... Va, presentó... No sé si lo presentó en la legislatura, pero diseñó un proyecto de ley planteando la provincialización del elevador que termina la concesión. Eso es lo que hay. Es un debate, digamos. No... No... Yo soy muy claro con esto. La decisión tiene sus... sus idas y venidas, ¿no? Hay que analizar las verdaderas posibilidades de... de que... en la legislatura de la provincia de Buenos Aires se pudiera votar, conseguir una mayoría para una ley de este tipo. Ese es un tema. Y el otro tema, en cuanto a si encararlo o no, depende del gobernador de la provincia. Este... Yo... Es decir, me involucro porque estoy acá, digamos, y los hechos... en las dos conferencias que han hecho, que han traído a Peretti, y, bueno, ayer vino... vino Tetamanti, vino Julio Gurien, vino Adolfo Barja, Fernando Baca Narvaja, hicieron otra charla. Yo no sé qué es lo que hablan, pero... Bueno, estos compañeros estuvieron previamente conmigo, así que más o menos conocen mi posición. Este... Pero bueno, es una cosa independiente de nosotros. Este... Y yo, digamos, puedo hablar largamente de... 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 a mi personal juicio cómo se debe encarar una política con la... con la... con el sistema agroexportador de la Argentina, en el cual el elevador es un... es un solo servicio, porque... a ver... eh... podría traducirlo de qué estamos hablando cuando hablamos de un elevador de granos, ¿no? El elevador recibe el camión, que boiquetea el grano, lo manda al silo y del silo lo manda al arco. O sea, es el servicio de carga el elevador. El elevador no exporta nada, ni compra nada. Todo viene... hasta que el camión vuelca, el grano es propiedad del productor primario. Cuando el camión vuelca, el exportador, con... con el peso que descargó, le paga al productor primario. Este... y recién ahí es el exportador. Pero el elevador nunca... el elevador no comercia. El elevador presta el servicio de carga. Entonces, bueno, yo lo que alerto es que está bien, uno puede tener... este... venimos tan vapuleados por la extranjerización de todo el sistema más rentable que tiene la producción argentina. Este... y el no control, digamos, de la sociedad y del Estado sobre este sistema que, bueno, aparece esta situación y, bueno, hay un grupo de gente que se le ocurre ¡Ah! Volvámoslo a mano del Estado. Bueno, ese es un tema que hay que ver qué es lo que pretendemos. Pretendemos que estamos avanzando sobre el sistema de exportación. Yo creo que... Si ese alguien lo pretende, está equivocado. Este... Porque lo preste quien lo preste va a seguir siendo el mismo servicio que era antes y después de la privatización. Digamos, no cambiamos nada. Es decir, hay que tener muy en claro que la exportación de granos tiene un punto de partida que es el productor primario y tiene un punto de llegada que es la empresa exportadora. Entonces, si nosotros pensamos en recuperar, no sé cómo decirlo, si porciones de renta, si una posición, digamos, al menos nacional, no, porque, ojo, en términos cuantitativos, Asociación Cooperativa de Argentina es el más grande exportador que tenemos en el puerto, ¿no? Y es nacional. hay que ver muy bien cómo está compuesto el sistema agro exportador. Quizá acá es la empresa más grande nacional que hoy está en ese nivel, pero no es un nivel menor ni un nivel testimonial. Entonces, este, y acá es un sistema completamente nacional. Lo único que no tiene acá son barcos, pero seguramente tiene clientes porque el año pasado embarcó 2.600.000 toneladas de grano en el puerto de Quequén solamente. Así que, bueno, es una discusión muy amplia, es buena hora que empecemos a participar mucho de este tipo de análisis y de debates porque yo fui protagónico en la época del conflicto de la 125, yo era diputado nacional y nosotros nos centramos y el conflicto se concentró entre el Estado y los productores primarios y la exportación se refregaba a las manos y fue un error nuestro porque en términos relativos y comerciales la exportación gana cuatro veces más que el productor y el productor lo sabe a eso pero como ya igual gana mucha plata no le interesa que la exportación le traslade absolutamente todos los costos todos los fletes que intervienen en el acopio todos los gastos administrativos los impuestos las retenciones todo lo paga el productor primario y sin embargo el productor primario es absolutamente fiel y funcional al esquema de la exportación que gana limpio 40 toneladas de 40 dólares por tonelada de grano que carga cada barco que tenemos barco hoy de 62 mil toneladas por dar un ejemplo hagamos la cuenta y en nuestro puerto el año pasado se embarcaron 314 barcos de grano así que tengamos una idea de la que se lleva la exportación que es a mi juicio esto es muy personal lo que digo pero a mi juicio el principal problema y donde hay que mirar y ver que se puede hacer y como es el negocio de la exportación este un negocio que bueno nos involucra en tanto y en tanto el producto exportable es argentino es originario de acá y después llegamos a un a un gran vacío que es no disponer de una de una flota propia para no depender de 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 boicot de dumping ese tipo de cosas que hacen este los grandes poderes concentrados del mundo y después ver este cómo podríamos este ocupar espacios comerciales del otro lado porque todo hay que vendérselo a alguien ¿no? este y el mundo de los granos lo manejan seis o siete empresas que son obviamente multinacionales obviamente de son jugadores globales este y son de distinto sesgo ¿no? porque hay dos muy importantes que son las dos chinas una es de del partido comunista chino y otra del estado chino por ejemplo este y yo sospecho que que las empresas que le compran el grano al exportador chino de acá en la misma empresa en China digamos porque sabiendo más o menos cómo es el sistema de ello es así este y después bueno las otras grandes exportadoras Buge es una subsidiaria norteamericana este bueno nosotros no tenemos a Dreyfus que es francesa en 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 Kequén eh está acá que bueno no sé habría que ver los clientes de acá este dónde están pero insisto bueno esa es la que menos me importa porque es nacional este este es un poco el sistema eh cuando yo digo que ganan cuatro veces más de lo que le pagan al productor no hago exclusiones eh son todos iguales este porque porque al productor le pagan lo mismo la tasa de embarque es la misma este y calculo que el precio internacional que no se maneja acá sino en Chicago es el mismo para todos así que bueno eso es un poquito una descripción muy superficial mía y muy si se quiere improvisada de lo que estamos hablando ¿no? entonces en este escenario en este escenario un elevador es una cosa eh digamos yo diría hasta pequeña ¿no? pero bueno tiene el valor simbólico de decir bueno alguna voz fue estatal lo recuperamos y si está bien yo no puedo decir que eso esté mal el tema es racionalmente ver cuál es el verdadero alcance de todo esto ¿no? seguro este vos que fuiste legislador periodo 2003-2007 no 2007-2011 2007-2011 eh bueno eh hubo en su momento varios proyectos de ley tendientes a a a que se vuelvan a a fabricar porque ahora hay muchos asticieros todavía hay como 17 entre los privados los públicos este pero por lo que yo sé o hacen barcos de pequeña dimensión ahora han hecho de otro tamaño o este refacciones ¿no? este y hubo proyectos de ley no sé si en ese momento que tuviste se presentaron que perdieron el estado parlamentario que hablaban de de la cuestión de la carga de tener hasta la mitad de la carga este nacional y después había un par de señales claro ¿cómo es eso? ¿qué habría que plantear este legislativamente este para mejorar ese asunto? mira yo creo que lo que domina siempre ese tipo de de emprendimientos o o de intenciones eh es la decisión del máximo nivel del estado de qué relación plantea con respecto a a esta cadena exportadora ¿no? este que yo lamentablemente lo que veo es que a fuerza de no tener iniciativa este eh hemos perdido la construcción de la agenda y llegamos al punto extremo hasta hoy que ha sido el famoso tema de del dólar soja del mes de septiembre ¿no? eso marca claramente quién está imponiendo la agenda este entonces para cualquier debate o o intencionalidad o objetivo que se plantee en estas cuestiones hay que tener una decisión pero una decisión hacia el conjunto del sistema de producción y exportación de granos de la Argentina no a las partes no no centrarnos no encerrarnos en la discusión del nivel de retención si las tenemos que cobrar si no las tenemos que cobrar si la necesitamos no la necesitamos porque el sistema es mucho más complejo este y yo a ver para terminar de redondear porque para mí los puntos de referencia para esto son ¿qué hacemos con la producción primaria? pero en simultáneo ¿qué hacemos con la exportación? y yo puedo a partir de que fui testigo en aquellos años de esos debates más o menos tener una idea de qué hacer con la producción primaria lo que no tengo idea es cómo cómo nos podríamos meter legalmente en el negocio de los exportadores este porque nunca lo intentamos el tema yo no sé si podemos o no podemos yo creo que siempre se puede porque bueno con esto que digo ¿no? es decir el punto de contacto es justamente el muelle y el elevador de granos hasta ahí tenemos jurisdicción como país como Estado si se quiere o como se le quiera llamar este entonces a lo mejor se debería crear estoy volando ¿no? con la idea si nos queremos meter con la exportación así como pusimos un impuesto un impuesto a rentas extraordinarias como pusimos las retenciones a diversos productos no solamente a los granos este también podríamos poner una tasa extraordinaria al embarque de granos y además condicionarlo decir que eso lo paga solo la exportación y no es trasladable el productor primario por ejemplo si es una idea muy interesante y habría que lo haría ahí estamos hablando de divisas muy grandes y a lo mejor con esas divisas si se viera la importancia de disponer de una flota propia de un tramar con esas divisas se podría financiar el comienzo de la construcción de buques propios para ultramar que a nosotros digamos infraestructura no sé cuánta capacidad tendrá hoy el astillero Río Santiago porque ya hace muchos años que fue creado pero bueno en todo caso modernizarlo este y con una inyección de capital de esta escala no sé qué capacidad de producción tendríamos pero y no sé tampoco si si deberíamos poner como objetivo el millón de toneladas que tuvo Argentina hace 50 años o 70 años este pero sí fijar metas en el tiempo y ahí sí que encaja esos porcentajes en bodega nacional ¿no? si no es pura es aspiracional es pura teoría no hay bodegas nacionales para para cubrir un porcentaje de de carga del del grano exportable a no ser que es el tránsito fluvial pero eso es menor al lado del internacional bien te agradecemos mucho este que te hayas prestado esta entrevista y con la complejidad del tema que tratamos de empezar desde lo más sencillo para ir complejizándolo este bueno más adelante nos gustaría este reiterar algo de lo que ya planteaste hoy pero profundizar un poquito más este muy agradecido por bueno me alegro de haber sido útil este les agradezco la caballerosidad de haberme invitado un gran abrazo igualmente para ustedes un fuerte abrazo un gran abrazo un gran abrazo Gracias por ver el video.